Vamos a ver ahora lo que nos tiene Yasmir Rodríguez en el área de salud. Gracias a ustedes en el set de matinal y a los amigos televidentes. El cáncer de mama junto al cáncer cérvico uterino representan la primera causa de muerte por cáncer en República Dominicana. Solo este año se registraron 600 nuevos casos de cáncer de mama según indicaron las autoridades. Veamos el trabajo preparado al respecto. Cada 30 segundos en algún lugar del mundo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se diagnostica cáncer de mama a alguna mujer. En República Dominicana la cifra también es alarmante. Mientras que el gerente de recursos humanos del programa de medicamentos especiales manifestó que el 50% de estos casos de cáncer de mama del país corresponden a Santiago. Cuando el presidente se planteó el programa de alto costo habló de 500 millones y solo este cáncer se está llevando esos primeros 500 millones. Santiago es el lugar que tiene mayor cantidad de pacientes con cáncer de mama. En tanto, la directora del Instituto Oncológico del Cibao, Nali Cruz, reveló que el 33% de los casos que se atienden en el centro corresponden a cáncer de mama. Nosotros tenemos, te puedo decir, el 33% de los pacientes que nosotros tenemos con cáncer son de cáncer de mama. O sea, que el cáncer de mama es un tercio de todos los tumores que se diagnostican a la mujer en el país. Pero como una verdadera guerrera, la periodista Isabel Peña enfrentó el cáncer de mama que padeció hace cuatro años, al que calificó como una prueba para dar testimonio. Está bien, usted debe vestirse de guerrera, dejar de buscar pretextos. Yo sé que es costosa la enfermedad porque a mí también me pasa, pero el dinero aparece, toque puerta, muévase, porque si usted se queda en una habitación esperando a la señora de presión, va a ser peor. Aunque actualmente ha desarrollado metástasis con un nuevo cáncer en el esternón, la comunicadora se mantiene firme y positiva y llama a las mujeres a no descuidarse. Esta lucha debe ser continua. Aunque usted crea que sobrepasó la enfermedad, no, manténgase atenta, manténgase alerta, cualquier cosita, porque yo siempre digo que los doctores tienen demasiados pacientes. El cáncer de seno o cáncer de mama se origina cuando las células en el seno comienzan a crecer en forma descontrolada. Estas células normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una protuberancia o una masa o bulto. El tumor es maligno si las células pueden crecer penetrando los tejidos circundantes o propagándose a áreas distintas del cuerpo. El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer. La detección oportuna es la mejor prevención, la actitud junto a la ciencia médica, las mejores armas para derrotar el cáncer. Así concluimos por el día de hoy su segmento de salud. Ahora retorno a los estudios para que continúen disfrutando de más del contenido de Matinal. Bien, gracias a Yasmir y nosotros nos vamos de inmediato a una pausa. No se muevan, enseguida regresamos.